Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante. Ya tengo acá la lectura, pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, esta pequeña cruz es para revisar una relación que es nueva, reciente mi consultante me cuenta que esto ha sido muy rápido que incluso él le ha dicho que hasta querría tener un hijo con ella, ella me dice que ella también querría tener un hijo con él, pero quiere ella saber si realmente, o sea, como que tan consistente es esto, si ella puede confiar o no en eso, si es permanente toda esta conexión o no entonces les voy a mostrar las cartas que le aparecen lo que hay entre ellos dos ahora es el emperador invertido al centro la posición de ella, mano derecha el ermitaño invertido arriba la posición de un aspecto del pasado que hay que considerar el cuatro de bastos invertido la posición de él, caballero de copas la dirección a futuro abajo ocho de espadas invertido y el consejo para ella es la papisa invertida bueno a ver, ¿por dónde empezamos esto? porque a ver voy a empezar por la carta de él este caballero de copas me está llamando yo en este caballero de copas veo una intención noble y verdadera es el caballero de copas es una figura que representa a una persona motivada por el amor motivada por el cariño motivado por el amor a una persona a la humanidad a la naturaleza a lo que sea pero es como el amor nos moviliza este caballero va ahí con su copa ¿no es cierto? es sincero es transparente es noble esta persona no viene a jugar ojo con una cosa es un caballero puede que esté de paso pero su paso no es en su paso no hay intención de dañar y en su paso podría quedarse o no pero no es cierto que se quede ya no es lo mismo que un rey de copas hay algo en el caballero de copas que lo distingue del rey que es el hecho de que el caballero está en desarrollo en proceso ¿no? entre el paje y el rey podríamos decir entonces puede que tenga ciertas características como muy inocente muy ingenuo muy soñador cosas así pero no mal intencionado ¿ya? eso es lo primero que quería decir acá porque aparecen ciertas cosas también que de alguna forma como que no sé si decirlo así como que desalientan un poco a la consultante acá en esta lectura por ejemplo el emperador invertido ¿qué pasa con el emperador? el emperador es una figura que cuando representa a un hombre a una pareja es un hombre que una sabe que él va a estar ahí sí o sí y está comprometido al 100% y es una persona a la cual uno puede confiar y respaldarse y sabe mucho y es muy inteligente y es muy ordenado y es muy responsable entonces es como una especie como yo me imagino así como como un un cerro una cosa así como sólida ¿no? como algo que está siempre ahí es una carta bien masculina que se conecta con el arquetipo el padre además hablando de hijos ¿no? pero ¿qué pasa? cuando está invertida puede indicar que hay un hombre que no está bien puesto en su masculino ya sea porque se fue para el lado déspota o porque se fue para el lado negligente ¿ya? el tema es que esta carta me está diciendo este no es momento o sea no se te vaya a ocurrir tener un hijo este no es el momento porque si bien este caballero tiene súper buena intención de verdad es un caballero aún le falta madurar y probablemente le falta más que madurar no sólo emocionalmente sino que también como que su vida debe madurar porque todavía es como que él no ha alcanzado este lugar de solidez que creo yo es súper necesario para tener hijos para tener una relación a lo mejor no tanto porque una mujer por último nos bancamos lo que nos banquemos pero ya cuando hay hijos de por medio las cosas cambian tanto y ahí sí uno necesita que este emperador esté derecho ¿no? no invertido el tema es que la situación no está como para como para eso a ver me voy a pasar a esta otra carta seguro que voy a volver al emperador invertido pero quería pasar a esta otra también yo decía que en este caballero de copas había un cierto rasgo como de inmadurez ¿no es cierto? como que le falta todavía un poco para llegar a ser rey para realmente dominar su palo dominar sus emociones en este caso ¿no? y todo lo que lo que es del lado agua la intuición y todo eso bueno el ermitaño invertido comparte algo con ese caballero de copas pero el rasgo negativo que es la la inmadurez en el fondo y el no querer crecer en especial esta carta habla de eso el caballero no es que no quiera crecer esta sí este no quiere crecer no quiere crecer en el sentido de que no quiere hacerse responsable por los resultados de su propio camino por los pasos que ha ido dando y los pasos que piensa dar el ermitaño invertido yo pienso por ejemplo son esas personas que se paran en la vida como si la vida fuera algo que les sucede ¿no? es como bueno tuve suerte me fue bien tuve mala suerte me fue mal en ese sentido si es una carta que habla de una irresponsabilidad y una inmadurez y una negación a crecer creo que es una fuerte advertencia para ella y le está diciendo ten mucho cuidado porque en este momento tal vez tu entusiasmo quizás te puede jugar una mala pasada ten cuidado de que los pasos que estés dando ahora no se te vayan a venir en contra más adelante revisa también como ha sido tu experiencia pasada no será que te vayas a repetir de nuevo un plato que ya te comiste anteriormente te tropezaste con una misma piedra o te vas a tropezar con una misma piedra vas a volver a repetir un error puede ser eso porque la carta del ermitaño tiene todo que ver con el propio camino de vida y con como yo me voy conduciendo y como mis propias decisiones me van llevando a donde y me tengo que mirar a mí mismo una carta bien crítica autocrítica de autoanálisis y muy responsable de mucha proactividad también entonces invertida es como que ah yo diría que es un poco como hasta rayano en el autoabandono en ese sentido como de bueno que sea lo que tenga que ser pero no en este momento tú puedes tomar decisiones que pueden ser que te pueden llevar a lugares radicalmente diferentes y corres el riesgo de hacer una lección que en verdad en verdad en verdad no querías hacer entonces cuidado advertencia acá cuidado ¿no? ¿qué pasa? acá hay algo que da como una cierta información yo sé que ellos han tenido como una una conexión como bien rápida como ya me hice pero esta carta en el pasado a mí me deja como con dudas porque tomámosla más que como pasado podríamos decir como un antecedente ¿qué pasa? que el 4 de bastos habla de cercanía con otros hogar comunicarme comunicarme con otros de manera como íntima en confianza sentirme en casa también habla de ponerle orden a las pasiones ¿no? lo que tiene que hacer por ejemplo un artista para lograr hacer obra es ponerle orden a su pasión porque si no es un desparramo de energía esta es una carta de poner orden a la energía creativa ¿no? y a la energía sexual también pero también es una carta que nos habla de entrar en espacios de intimidad con el otro bueno el hecho que aparece el 4 de bastos invertidos lo primero que yo pensé fue como ¿no será que a lo mejor en el fondo ellos no son tan afines como creen ser? ¿no será que a lo mejor en la superficie si hay una atracción una cosa en común pero si vamos un poquito más profundo ¿será que realmente tienen ellos una una verdadera conexión más allá de esos encantos que nos que nos ensiguesen en un minuto dado porque aparte ojo el caballero de copa es lo más encantador que puede existir es es un tremendo seductor es irresistible porque es de verdad más que un seductor es un encantador no miente encanta por su manera de ser porque es galante porque se preocupa de ti entonces como que pero eso no significa que ellos dos sean hogar uno para el otro necesariamente esa es la advertencia que yo estoy viendo acá ¿ya? y que además empieza como a aparecer también en el presente con este emperador invertido porque yo para ser un hogar con un otro tengo que tener bueno si yo quiero ser la emperatriz tú tienes que ser el emperador o sea no puede ser que yo sea la emperatriz tú eres el hijo ¿no es cierto? o sea si vamos a tener hijos yo necesito a un emperador que esté de igual o igual conmigo algo por ahí veo yo y siento que ya está corriendo el riesgo de autoengañarse acá ¿qué pasa? la papisa invertida en el consejo también es un mensaje súper claro literal ahora que lo estoy pensando ¿qué pasa? yo siempre pienso que la papisa es el óvulo el útero y el mago es el espermio el miembro masculino ¿no es cierto? uno es yang la otra es yin la una es activo y se mueve va hacia y la otra es magnética receptiva ¿no? entonces ya esta imaginémonos seamos bien literales esta fuera el útero de mi consultante así está disponible está la papisa así como dispuesta a que la fecunden invertida sería bloquear este espacio representado por la papisa que es por un lado literalmente tu útero y ya en un sentido más profundo tu interioridad ¿no? porque tú dejas entrar al otro también en tu intimidad de alma digamos ¿no? la papisa al derecho es estar receptiva de hecho es todo así venga masculinidad yo te recibo te acojo y y creamos algo juntos ¿no? pero invertida claramente está diciendo no te dispongas así ciérrate ciérrate las puertas del templo que las tenías así entre juntas ciérrala clausurala por ahora obviamente la papisa invertida tiene un montón de connotaciones pero como carta consejo en el contexto que yo estoy diciendo a mí no se me ocurre otra cosa que no sea eso es como decir si la papisa al derecho es la mujer disponible pues así indisponte ¿no? como que escóndate un poco ¿qué pasa acá? finalmente el 8 de espadas invertido yo la verdad que cuando la vi pensé en algo un poco distinto de lo que habitualmente pienso cuando la veo ¿no? la vi ahí y fue así como lo que entendí probablemente por el contexto de las otras cartas es que al estar invertida esta carta habla de un desengaño si la vemos al derecho el 8 de espadas muestra una mujer que está aparentemente encerrada aparentemente recluida en una especie de jaula armada con estas 8 espadas pero lo cierto es que no no está atrapada simplemente cree estar atrapada ¿ya? entonces cuando aparece invertida la carta nos habla de una liberación que por lo general yo interpreto como una liberación mental o sea es como aquellos pensamientos o ideas o creencias que me impedían salir de una situación difícil o acceder a algo que yo quería o lo que fuera ya son desafiadas esas creencias y yo logro salir entre medio de ellas y encuentro un camino alternativo y me libero y veo además las cosas de una forma más objetiva pero insisto yo cuando las vi en el conjunto de las cartas fue como un desengaño como que tal vez ella sin darse cuenta sin querer queriendo se estaba metiendo en un problema porque el ermitaño invertido es el rey de meterse en problemas por supuesto porque no mide las consecuencias de lo que hace o sea justamente el ermitaño derecho lo que hace es medir las consecuencias invertido es como no si acá no hay consecuencias negarlo todo creo yo que ella podría estarse metiendo en un problema y que a futuro se ve que ella se libera de esto porque logra sacarse esta venda de los ojos dicen que el amor es ciego bueno así un poco pero no hay que ser tan ciego yo creo que ella va a ver algo le va a quedar a ella en evidencia este contraste que veo yo que hay en él entre este personaje tan caballero tan amoroso tan encantador y al mismo tiempo este emperador que pienso yo que está mostrando una persona que que no puede quizás sostener o sustentar sus compromisos puede ser por ejemplo una persona que te diga es que te quiero mucho te quiero mucho pero no tengo dinero para aportar en una vivienda entonces tú me vas a tener que mantener como ya ok pero que poco equitativo o sea ese tipo de cosas veo yo acá esa contradicción creo que ella la va a ver más adelante y por lo mismo el tarot le está diciendo no abras ese espacio íntimo no no lo hagas no te dispongas como como mujer así al 100% con él porque yo no sé si esta es la persona con la cual tú puedes construir este hogar que tú quizás quieres construir no sabemos si él realmente está calificado para eso porque este emperador invertido a mí no me da ninguna seguridad ¿no? y insisto que creo que en un futuro muy próximo se va a revelar el porqué de esta lectura ¿no? que él va a empezar a dar quizás más evidencia de esta de este como doble estándar que tiene en el fondo eso es lo que veo así que mucha precaución el emperador invertido lo que hay entre ellos dos ahora el ermitaño invertido la posición de ella cuatro de bastos invertido en el pasado o en el antecedente en este caso el caballero de copas la carta de él ocho de espadas invertido la dirección y la papisa invertida como el consejo para ella bueno eso es lo que yo veo en esta lectura cuéntenme ustedes que ven dejen sus comentarios acá abajito en el video y antes de terminar bueno primero agradecerle a mi consultante por el permiso para haber publicado su lectura aquí y si ahora sí los invito a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar nuestras lecturas de tarot y nuestro material de aprendizaje para tarotistas bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo chao chau